Ahora sí, ya aprendimos de una corriente muy importante en literatura, el romanticismo. Pero, te tengo una sorpresa. ¿Cuál? No, es que te vas a emocionar. Dime, pues. Pero dímela. Es que vamos a hablar de razonamiento verbal. Bien, y yo tengo el tema. ¿Cuál es el tema? Preciso, ¿ah? ¿Cuál? Operadores textuales. A ver, no entiendo. O sea, vamos a hablar de operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación. No, Danielita, no. Entonces. No piensa esta chica. Operadores textuales quiere decir que son ideas que nos van a ayudar en nuestros textos. ¿Y cómo nos van a ayudar? Si quieres saber eso, que es muy importante, pues vamos a ver el siguiente video. A ver. Hoy hablaremos de los operadores. Así que alisten el quirófano, el bisturí, la anestesia y pasen la voz a los enfermeros. Espera. Creo que no has revisado bien el libro de razonamiento verbal. Hoy sí que hablamos de los operadores, pero los textuales. ¿Ah? Ups. Entonces retrocedamos al inicio del video y presta mucha atención. Un libro es como un mundo en el que hablamos de muchos temas, lugares, personas, épocas, ideas y opiniones. Son tantas las posibilidades que al igual que en una montaña desconocida, nos perderíamos sin un mapa. Bueno, leyendo un libro no te quedarás en el medio de la nada, pero a veces sí que te dará un dolor de cabeza, porque no entenderás muy bien lo que el autor quiso decirte. Más que leas y releas. Sí, por eso existen dos tipos de datos, los organizadores textuales y los operadores textuales, que van desde una palabra hasta oración, para darnos una manito en estos casos en los que andamos más perdidos que huevo frito en ceviche. Pero no te sientas mal, porque tu texto quedará chévere y lo podrá entender hasta tu canal. Bueno, solo si sabe español. Y eso será precisamente gracias a los organizadores y a los operadores del texto. Cada uno de ellos actúa diferente y existen diferentes tipos de ver la información. Hoy nos centraremos en uno de ellos. Ajá. Sí, los operadores textuales. Ya quedó claro que ellos no operan a las palabras. Todo lo contrario, acompañan a nuestro párrafo con diferentes tipos de ideas, que pueden ser el punto de vista, el marco espacial y temporal, el tema y la voz. Veamos el primero. El punto de vista que lo utilizamos en situaciones como esta. Ejemplo. Los dinosaurios habitaron la Tierra antes que los humanos. Como que aquí falta algo. Usemos un operador textual. Según el punto de vista de los científicos, los dinosaurios habitaron la Tierra antes que los humanos. Ahora expliquemos cómo actúa el marco espacial y temporal. Ejemplo. Camila abrió el cofre y encontró un hada en su interior. Aquí no entendemos nada. Veamos el calendario y el reloj para agregar esos datos que faltan. Al caer la noche, Camila fue al castillo, abrió el cofre y encontró un hada en su interior. Ahora es turno del tema. Apunta lo que viene, o sea, la explicación. Ejemplo. ¿Sabes cuándo es? No entendemos nada de nada, pero de hecho que el operador textual de tema nos ayuda. Veamos cómo queda. Ya que hablamos del examen de geografía, ¿sabes cuándo es? Ahora nos falta conocer el operador textual de la voz y no hay mejor forma de aprender a usarlo que viendo una oración que necesita uno. Mañana no habrán clases. ¡Yay! Pero, ¿quién habrá dicho eso? El director dijo que mañana no habrán clases. ¡Yay! El operador textual de Marco, Espacio y Tiempo nos da datos sobre... A. El autor de un mensaje y la hora. B. El tema a tratar. C. La fecha, lugar, hora de un hecho. C. La respuesta es la alternativa C. La fecha, lugar y hora de un hecho. Pues si hablamos de algún dato sobre tiempo o lugar, utilizamos el marco espacial temporal. Te dije, ¿ves? No puedo creerlo. En verdad, Isaac ha estado más atento que yo, que soy la aplicada de este par. No puedo creerlo, en verdad. ¿Y ahora qué me vas a regalar? Mi abrazo. Bueno, vamos a Somos Escritores. Oye, Dani. Cada vez estamos aprendiendo en Somos Escritores sobre la redacción. ¿En serio? Pero para esto tengo una pregunta para ti. ¿Cuál? A ver, dímela. Estoy ansiosa. ¿Tú sabes lo que significa post? O mejor dicho, ¿sabes lo que es un post? No, no, pues Isaac. ¿Cómo hacer esa pregunta? Me estás ofendiendo a mí. Yo todos los días hago un post. O sea, yo llevo a todos lados esas cosas. O sea, chévere. Mira, yo pensé que eras una trome, pero no sabía que leías tanto. ¿Ah? No, no, no. Te estás confundiendo. Yo me refiero a los postes porque yo los llevo siempre a todos lados porque es importante. Daniela, no te estoy hablando de los postes. Te estoy hablando de los post. Ay, ay, ay. Entendí. ¿Te estás refiriendo a esos post que colgamos en un blog o una página web con fotos, videos, links, esas cosas? Exacto, Dani. Entonces, como vamos a hablar de los post, tenemos unas opciones que ustedes van a tener que ordenar. Vamos a verlo. Elegimos un título. Definimos la estructura. Adjuntamos contenido multimedia. Redactamos según lo planeado. Vamos a ver si acertaron. Así que, a preguntarle a la profe. Chicos, el orden correcto para tener listo nuestro post es el siguiente. Elegimos un título que debe ser muy novedoso. El segundo paso será elegir qué estructura queremos utilizar. Una anécdota, un diálogo o un análisis. Esa es tu elección. El tercer paso será redactar la información de acuerdo a la estructura que elegiste. Por último, adjuntamos música, fotos, videos o enlaces que refuercen nuestro post y listo. ¡Qué chévere! Bueno, gracias, profe, por la información. Y ahora nos vamos con... Hoy aprendimos que... Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje, el pronombre es una palabra generalmente corta que reemplaza el sustantivo en la función que puede cumplir dentro de una oración, como puede ser nombrar una persona, un objeto o una acción. Existen distintos tipos de pronombre. Los posesivos que indican pertenencia, los interrogativos en las preguntas, los exclamativos en las expresiones, los relativos que explican una acción o los demostrativos cuando reemplazan a un sustantivo. En el tema de literatura, vimos que el romanticismo nació en Alemania y se expandió en Europa, llegando a Perú y Latinoamérica a mediados del siglo XIX a inicios de la República. En Europa se destacaba la admiración por la Edad Media, los sentimientos y la libertad del arte. Mientras en Perú se incorporaron las tradiciones, la cultura quechua y criolla, las costumbres regionales y locales, etc. En el video de razonamiento verbal, hablamos de... Los operadores textuales son ideas que ayudan a que nuestro mensaje sea más entendible. Puede ser de cuatro maneras. Según el tipo y manejo de la información. De marco espacio temporal, que precisa fechas y lugares. De voz, que denota los autores. De punto de vista. Que indica los enfoques. Y de tema que habla de la idea general de la que aportan las ideas. ¡Isaac! ¡Oh, qué pasó Dani! ¿Qué estás haciendo? Estoy acá en Instagram, dándole follow a la página de USMGTV. Ah, pero también debes estar siguiéndolos en Facebook, me imagino. Obvio que sí, mira, a ver. Aquí está, mira. Muy bien, muy bien. Chicos, ahí en casita recuerden que tienen que darle like a nuestra página de Facebook y compartirla con todos sus amigos para que no se pierdan de absolutamente nada. Exacto, todas las novedades las tenemos aquí. Bueno, este capítulo ya terminó, pero la programación de USMGTV todavía continúa. Así es, ¿cuál ha sido tu curso favorito el día de hoy? A ver, yo creo que ha sido lenguaje. Lenguaje, a mí me gustó más. Estoy entre literatura y razonamiento global, ¿eh? ¿Y cuál de los dos? Yo creo que me voy a quedar con literatura porque me encanta leer. Yo creo que sí, está bien. Bueno, ¿nos tenemos que decir adiós? Así es. ¿Vamos a comer algo después del programa? Vamos a comer, obviamente, ¿sí? Cuídense chicos, chao. Nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!